¿Cómo me veo? ¿Qué opinas, José Ángel? No, pues la verdad es que se ve verte guapa. ¿Sí? Sí. Ay, muchas gracias. Me siento algo insegura porque no acostumbro arreglarme así. Mucho menos me pongo tacones tan altos. Ay, 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 es que todo es porque quiero causarle una buena impresión a Joan Constantín. Me gustaría que, bueno, aparte de que... ¿Qué le pasa? Me torcí el tobillo. Ay, ¿me permite? A ver, hágase para acá. Me torcí el tobillo. Un poquito a poquito. Oye, ay, ay. Eso es, eso es. Véngale, véngale. Yo creo que me lo rompí. A ver. Yo creo que me lo rompí. O sea, que me duele muchísimo. Eh, eh, ¿puedo? Sí. Ay, ay, pero con cuidado porque sí me duele muchísimo. Seguro que está con cuidado. A ver, estire. ¡Au! No, 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 no. ¿Qué le está haciendo? Es que le estoy tratando de dar un masajito ahí donde se torció para que se le desinflame el tendón. Ay, es que sí me duele horrible. A ver. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? Pues que se me acomodó. ¿Le descansó? Sí, ¿quién te enseñó? Mi padre era antropólogo. Ajá. Y mientras andaban allí en las escapaciones, pues de pronto había accidentes y él tuvo que aprender primeros auxilios. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, qué alivio, sí! Mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. ¡Ay, qué alivio! Oye, ahora sí ya no vas a seguir siendo mi guardaespandas porque ya regresó Victoria. Oye, pero espero que me sigas cuidando de todos los peligros y de las torceduras de pie que también son muy peligrosas. A ver. A ver. Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, uy, sí puedo. Despacito. ¡Qué bien! A ver. Me compusiste. Está perfecto ya. Buenos días. Buenos días, señora. Hoy iremos a la oficina y después a una comida que tengo a las dos. Así que coma algo antes en la cafetería de la empresa. ¿Cómo usted diga? ¡Victoria! Te robo un minuto. Tengo algo muy importante que contarte. Espéreme en la camioneta, no tardo. ¿Cómo usted diga? ¿Cómo usted diga? Señorita, Adriana. Pase, riaga. Yo también tengo algo que compartir. Bueno, entonces, tú dime primero. Hoy voy a comer con Carlos González. Ese encuentro con Carlos fue gracias a la ayuda de Jocelyn. Y me da tanto gusto de que la vida te está dando la oportunidad de verlo. Y sigue siendo tan simpático y tan encantador. ¿Sí? Y, ¿sabes? Me preguntó por Adrianita. Mi hermana pequeña. Ah, mira. Bueno, y ahora dime. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Voy a realizar la fotografía de la película de Joan Constantín. Y aparte, esta noche voy a cenar con él. Ay, hermana. Felicidades. Qué gusto me da. Buenas tardes. ¿A nombre de quién está su reservación? De Victoria Balvanera. Sí. Pasen por acá, por favor. Yo mejor me espero aquí. Gracias. Gracias. Esta es su mesa. Gracias. Bienvenido. Espero a una persona. ¿Me puede traer agua embotellada con hielo, por favor? Enseguida. ¿Cómo será el famoso Carlos González? ¿Será ese? ¿Cómo será el famoso Carlos González? ¿Me tiene reservación? No, ya me está dispuesto. Gracias. Qué gusto verte, Carlos. Felicítame. Voy a trabajar en la sucursal de Picacho a Jusco. Se cumplió justo lo que queríamos. Sí, porque ahora que te encontré, no te pienso perder por otros 25 años. ¿Ese? Es viejo. ¿Está bien? ¿A qué hora se entró ese? Ahorita, solo segundos. Tus bebidas. La michelada que más me gusta es la que lleva chamoy. A ti siempre te gustaron los sabores ácidos. Todavía recuerdo las combinaciones de esos dulces que hacías. Mezclabas chamoy en polvo con un líquido y se lo ponías a casi todo. Lo sigo haciendo, Victoria. ¿De verdad? No sabes el gusto que me da que te recuerdes todas esas cosas después de tantos años. Y te doy las gracias por escoger un restaurante donde no tienes que usar a fuerza traje y corbata. ¿Te acuerdas cómo le decías a ese traje negro que tenías? No me acuerdo. Ay, nunca voy a poder olvidar a mi lágrimas y risas. ¿Y sabes por qué lo bauticé así? Porque siempre iba con él mismo a las fiestas y a los funerales. Brindemos por esos momentos y porque tú y yo estamos juntos otra vez. Muy bien. Salud. Salud. Yo creo que me lo voy a poner así por si venden mole de olla. La carta es muy variada, pero no sé con exactitud si incluye ese platillo. Ah, es mi guardaespaldas. Ah, el hombre que te cuida los lomos. Pues tiene cara de pocos amigos, ¿eh? Sí, tiene cara de enojón, pero es que se toma muy en serio su trabajo. Un custodio no puede estar sonremente y tiene que mostrar una imagen de formalidad. ¿Ves los problemas de tener tanto dinero? Pobre mortal como yo nunca va a necesitar de un guarura. Ni quien quiera pasarse de listo conmigo. Las únicas tarjetas que traigo son las del metro y las del metrobús. Y ni traen mucho crédito. Si me la roban no la van a usar mucho tiempo. ¡Apa! Hombrecito, ¿qué son los escargots? A la no sé qué. Son caracoles. Ah, como aquellos que te enseñaban en la primaria, esa canción que te enseñaban. Aquel caracol que va por el sol en cada ramita lleva una flor. Claro, que viva la gracia, que viva el amor, que viva la gracia, que te da el caracol. ¡Qué simples somos! Yo con un buen pozole y unos taquitos al pastor me siento feliz. Pero claro, tú eres tan fina que solo comes manjares, ¿verdad? No te creas, la comida mexicana me encanta. Y he probado de todo, ¿eh? ¿Cómo está eso de ser guardaespaldas? Ha de ser algo súper emocionante. No, no se crea, ¿eh? ¿Y vas a querer el postre? ¿Arroz con leche tendrá? Seguramente sí. Escogiste un gran restaurante. Tienen de todo. ¿Por qué me miras así? Te miro y me doy cuenta que sigues siendo tan lejana a mí. Tu mundo es muy distinto al mío. ¿Qué quieres decir, Carlos? Que a pesar del gran amor que había entre nosotros, nuestra relación no hubiera funcionado, ¿no? Sobre todo porque mi mayor logro es ser el jefe de la sección de lácteos en una tienda de alimentos importados. Carlos, lo que haces me parece un trabajo digno y respetable, como cualquier otro. Bueno, lo mejor que hizo don Aníbal es correrme de la agencia de tu vida. No, no, no estoy de acuerdo. Con lo inteligente que eres, podrías haber llegado a un cargo importante en Metaimagen. ¿Y te haría pasado algo con ese tipo? ¿Por qué me preguntas eso? Porque mientras yo te hablo estás muy pendiente del guardaespaldas. No paras de mirarlo. Lo que pasa es que vi a unas personas que no me gustaron nada. Y cuando alguien ha tenido episodios como los que yo viví, pues te quedas un poco paranoico. ¿Te parece si nos vamos? Tengo algunos asuntos pendientes. Yo te llevo en mi coche hasta tu tienda. Qué honor que en mi primer día de trabajo yo bajé de un auto con una mujer tan bella y tan exitosa como tú. Mis compañeros se van a morir de envidia. ¿Qué le pasa? ¿Se va a quedar ahí todo el tiempo sin decir nada? Porque durante el trayecto estuvo mudo, le comieron la lengua a los ratones. ¿Qué le pasa? ¿Me puede explicar qué pasa? ¿Está enojado conmigo? ¿Está enojado? ¿Sí? No, ¿por qué? Yo no estoy enojado. Estoy bien. A mí me parece que sí. O sea, ahí le falló. Por eso pregunto. No, 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 no. Estoy muy bien. No tengo por qué estar enojado, ¿sí? No sé. Oiga, su peor es nada. Guapetón el amigo, guapetón, guapetón. Carlos. ¿Eh? Mi amigo se llama Carlos. Carlos. Carlos González. González. Pues como que nunca se olvidó de usted, ¿verdad? Porque yo lo estuve observando. Sí, sí, me di muy bien cuenta que usted nos estaba mirando. Sí. ¿Sabe qué, Ariega? Si es tan amable, ¿por qué no me espera allá afuera? Como usted diga. Ay. Con permiso, Reg. Señora, trajeron estas flores para usted. Ay, seguro son de Carlos. Ay, Gilda, trae agua para las flores, ¿sí? Para refrescarlas un poco. Mira, están hermosas. ¿Verdad que están bien bonitas? Carlos no tiene un centavo y me manda flores. Bienvenida a la empresa. Con amor, Nelson. Con permiso, señora. Gilda, lleva estas flores a la oficina de Nelson Briss, por favor. A ver. La ayudo. Bien, gracias. Gracias. Con permiso, señora Victoria. Bienvenida a la empresa. Con amor, Nelson. Ah, qué pasa. Veo que se fortaleció mucho tu relación con Liliana. Ah, sí. Bastante. Le he tomado mucho cariño. Hay tantas coincidencias entre ella y Lucía. La misma edad. Nacieron en el mismo lugar. Hay momentos en los que siento que, como si en vez de estar con ella, estuviera con mi hija. Es una pena que en estos meses no se haya adelantado nada con lo de las investigaciones, ¿verdad? He cambiado dos veces de agencia de detectives. Y aún así sigo sin novedades. Cardiaga. Señora. Qué buenos amigos se hicieron usted y mi hermana. Nos llevamos muy bien. Uy, mi hija ni se diga. Casi se lleva de a cuartos con ella. Es que mi solicito le ha agarrado mucho cariño a su hermana últimamente. Oiga, por cierto. La señorita Adriana anda muy entusiasmada, que dice que con un director de cine. ¿Usted lo conoce? No, pero Adriana me ha dicho que es un hombre muy talentoso. Pues parece ser, porque hasta le mandó un chorro de películas. Un tal Joan Constant... Juan... Joan Constantín. Ah. Sí. Me invitó a verlas con ella, pero la verdad, yo no creo que me vayan a gustar. ¿Por qué? ¿Papá? ¿No le gustó el sabor? ¿Papá? Mi solicito... ¿Y si le vamos a comer unos taquitos? ¡Ay! Ay, perdón señora, no la vi. ¿Pueden creer que me cancelaron la cena en el último momento? ¡Ay, no! ¿Ya no hay cena? José Ángel, ¿de qué te ríes? Es que ya viste... Señorita, perdóneme, pero es que usted se tardó tanto ahí arriba en perifollándose. Y mire, nada más, me la dejaron plantada como novia de pueblo. Vestida y alborotada. ¡Ay, papá! ¿Por qué no nos acompañas? Me estaba diciendo a mi papá que por qué no íbamos a cenar, aunque sean unos taquitos. Pues sí, me hubo el plan. ¡Claro! ¿Vosotros? ¿De verdad? ¡Ay, qué bueno! Señora, a usted le molesta si salimos juntos.